¿Por qué aún estás mirando a mí? ¿Por qué aún estás mirando a mí? ¿Por qué aún estás mirando a mí? Con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se anuncian muchos cambios importantes. Sin embargo, uno de los cambios más relevantes que se viene anunciando es el retiro del ejército mexicano de las ciudades, con el argumento de que se quiere quitar la represión al pueblo. A este respecto, la opinión pública en Guanajuato se encuentra dividida. Hay quienes consideran que los militares no han servido de nada en las ciudades del territorio guanajuatense, y más allá de reducir los índices de criminalidad, han recrudecido la violencia desde su llegada. Algunos otros opinan que el ejército hace falta en las calles y que sí ha mitigado el crimen con su llegada. ¿Por qué los va a retirar si no es suficiente con los que hay? Absolutamente, la verdad. Pasan tres, cuatro camionetas hechas de chingada y a nadie, no agarran a nada, no se esclarece. Los militares es más fácil que se enderecen porque allí tienen más educación. Cuando los militares no sostienen la delincuencia que hay, es darle puerta abierta a toda la delincuencia. Mientras que Guanajuato ha sido uno de los estados que más refuerzos militares ha recibido durante la última administración, agregando una brigada de 3.200 efectivos para reforzar la presencia militar en el estado, actualmente es la entidad que lidera los índices de homicidios dolosos a nivel nacional, por encima de entidades de la república que superan por mucho su población, como Jalisco. Por otro lado, a pregunta expresa sobre la confianza en corporaciones policíacas, militares, estatales y municipales, el ejército es la única corporación de seguridad pública que tiene cierta credibilidad y confianza, prácticamente de manera generalizada, entre la población guanajuatense, ya sea la marina o la Secretaría de la Defensa Nacional. Los militares, definitivamente. Además, los militares están más disciplinados. Pues los soldados sí, pero la municipal no. Más seguros, más centrados, más capacitados. Porque la policía aquí, no. Esto tiene que ver, tal vez mucho, con el hecho de las labores a las que comúnmente se destina al ejército mexicano, como son las catástrofes naturales en que se aplica el plan DN-III, y en las que podemos ver siempre al ejército mexicano haciendo gala de heroísmo y fraternidad con los más desprotegidos. Las obligaciones del ejército como institución del pueblo mexicano se detallan en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, vigente desde el año de 1986, y son defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, y en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes, y la reconstrucción de las zonas afectadas. El Ejército Nacional de México nace el 19 de febrero de 1913, con el Plan de Guadalupe, con el que Venustiano Carranza, quien era en ese momento gobernador del estado de Coahuila, conforma un ejército constitucionalista, con el fin de rebelarse ante Victoriano Huerta, quien recientemente había asesinado a Francisco I. Madero. El Ejército Mexicano es el único en Latinoamérica que en más de 75 años no ha llevado a cabo ningún golpe de estado, y más bien, ha sido baluarte de la estabilidad y la paz nacionales. En la primera página del Reglamento General de los Deberes Militares, vigente desde el 26 de marzo de 1937, y mismo que fuera expedido por el presidente Lázaro Cárdenas, queda claro cuál es la vocación de los soldados mexicanos, a través de las definiciones de deber y disciplina. Se entiende por deber el conjunto de las obligaciones que a un militar impone su situación dentro del ejército. La subordinación, la obediencia, el valor, la audacia, la lealtad, el desinterés, la abnegación, son diversos aspectos bajo los cuales se presenta de ordinario. El cumplimiento del deber es a menudo áspero y difícil, y no pocas veces, exige penosos sacrificios. Pero es el único camino asequible para el militar que tiene conciencia de su dignidad y de la importancia de la misión que la patria le ha conferido. Cumplirlo con tibieza, por fórmula, es cosa que pugna con el verdadero espíritu de la profesión. El militar debe encontrar en su propio honor el estímulo necesario para cumplirlo con exceso. La disciplina es la norma a que los militares deben sujetar su conducta. Tiene como bases la obediencia y un alto concepto de honor, de la justicia y de la moral, y por objeto, el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes. El servicio de las armas exige que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el sacrificio y que anteponga al interés personal la soberanía de la nación, la lealtad a las instituciones y el honor del ejército. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Javier Soto, informó Héctor El Maguer.